Gracias. 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 Yhe todo es la bola que le digan Que le digan Que le digan Yhe digan Yhe digan Yhe digan es 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 y2 es igual a mx plus aym. ym y2 y2 y3 y2 y3 y3 Equation of the required engine is given y is equal to mx plus c but a is equal to 1. Character? So y is equal to mx plus c but a is equal to mx plus c but a is equal to mx plus c but a . y 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 ¿Qué es lo que es lo que es lo que es? Gracias. 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 y 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 This is the flyer from the side to the side. This is the flyer. 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 This flyer. This flyer. This flyer. This flyer. This flyer. This flyer. Gracias. 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 Cris. Question number... Twenty. Twenty. Patient. Question number twenty. Twenty four. Cinco or child is here? Gracias. 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 Para tratar siguiente. que la dirección de la dirección es el tipo de Faith es el tipo de Raíl. Si no pienso, no tiene nada. Así nos referen, le díaz con relaciones. Listen cómo tal. Primero, debemos usar la relación de la dirección de la Rada. ¿Qué debemos usar? ¿Cómo usarla? Se lella, se lella, se viene lo dando el tiempo en la educación. Así que se dice que la dirección en la dirección, y 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 en la gente en la mujer en la madre yo a a a a y 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 es Yaya 5, right? Which is equal to radius Therefore Directrix of Parabola We present ¿Qué es lo que 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 es? Entonces si, el cielo se indica su derecho. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.